En la Fiscalía de Oficiales Electorales, con aquel entonces de la liderada Estuardo Cunicín, se estaba investigando al Partido Vamos por los más de 20 asesores internacionales, extranjeros, que no se reportó al Tribunal Supremo Electoral. Y así podría continuar bien si las investigaciones no avanzan, señora Fiscal. ¿Usted procede o no al Presidente de la República? Su pregunta conlleva una afirmación que yo no puedo admitir. Usted está asegurando algo. Es decir, que tiene que tener usted pruebas de lo que le está realmente asegurando, en primer lugar. En segundo lugar, yo le quiero manifestar que las causas del despido del señor Sandoval están siendo discutidas ahora en el Tribunal Laboral. Ahí están. Pueden a ustedes acceder y realmente verificar. En cuanto al traslado del licenciado Campo, se obedeció a que era importante, porque alguna agencia internacional me pidió que estuviera frente a la Fiscalía de Migrantes una persona con altos conocimientos, porque el abordaje del tema era muy importante. Muy importante. En cuanto al licenciado Curuchich, pues obviamente el quitarlo de una Fiscalía para otra Fiscalía no fue un traslado realmente innecesario, sino que necesario por su experiencia, por su capacidad, que él iba a prestar un servicio donde está útil también para la población. Así que usted tampoco, joven, puede decir que no avanzan los procesos. Yo solo le pediría con todo respeto, acérquese a las Fiscalías, acérquese al sistema informático del Ministerio Público y van a ver ustedes, porque lo están diciéndole ahorita frente a los respetables señores de Cana, que casi hemos conegido y sacado aproximadamente dos millones de casos jóvenes. Entonces,